¡Gracias a todos por comentar! Hey, hola a todos, estoy de vuelta analizando el nuevo trailer de la cuarta temporada Y les voy a revelar todos los secretos de la nueva transformación de Ladybug Y todos los misterios de este primer avance de lo que podría ser uno de los primeros capítulos de Miraculous Ladybug Así que agarren sus papitas y sus tacos al pastor, que esto se va a poner perrísimo ¡Punchale play a la intro! El nuevo diseño Hablemos claro, una de las cosas que más nos impactó de ese trailer liberado por Gloob Que está potente Es el nuevo traje de Ladybug El cual ha despertado muchas teorías conspirativas al respecto Fue en el 2017 cuando Thomas Astrup nos mostró las ideas que tenía para una Ladybug adulta Y fue una decepción total cuando en TimeTagger no la pudimos ver como adulta Sin embargo, este nuevo diseño nos trae muchas similitudes a este concepto Las manos de Ladybug tienen ahora guantes negros De la cintura hasta un poco antes de la rodilla el color se invierte tipo Antibag Y es negro con puntos rojos con una forma ovalada Y una línea al medio del traje muy parecida a una que conocemos Y que de entender de que el traje se puede abrir y cerrar por ahí Y con un cuello y nube y lo que parece ser un cierre Si, muy parecido al de Chat Noir Lo interesante es que no solo Papá Tomás nos había spoileado este cambio Sino que la nueva línea de juguetes de la serie También nos spoilearon este nuevo diseño Pero nadie los tomó en cuenta por algo que explicaremos más adelante Sin embargo, hay una pregunta que todos los founders tienen ¿Es realmente un cambio de diseño permanente? Opción A La fusión de Ladybug y Chat Noir Esta teoría vino de unos spoilers que nos reveló inintencionadamente Linda Lerose La reportera de Zack El 14 de enero de este año en su canal de YouTube Literalmente podemos ver el traje nuevo en estos spoilers A pesar de que se nos dijo que eran diseños descontinuados de la serie Lo cual fue claramente una mentira para despistarnos También vimos un diseño de Ladybug fusionada con el Miraculous de la abeja Pero, ¿por qué creemos que Ladybug está fusionada con el Miraculous de Chat en esta imagen? Pues porque primero que la imagen que está a su lado es una fusión de ella con Polen Por lo que tendría sentido que ambas imágenes sean una fusión Y segundo, porque en esta imagen podemos ver lo que serían las armas de Chat Noir y Ladybug fusionadas Esta es una idea que probablemente ya se estaba explorando desde hace tiempo Y lamentablemente como ya nos engañaron una vez desmintiendo el traje que pues ahora sabemos que sí aparece Es normal que consideremos la posibilidad de que todo lo que vimos vaya a aparecer en la serie Y nos están tratando de engañar otra vez Pero, 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 aquí no acaba la sorpresa Hay de hecho detalles adicionales que nos revelarían que este nuevo diseño de Ladybug se trata de una fusión Por ejemplo, el broche del cuello en B se ve genial Sin embargo, es exactamente igual al que tiene Chat Noir La única diferencia es el cierre En vez de un cascabel, es una mariquita Incluso su traje aparentemente se puede abrir por el medio como el de Chat Y su cabello también se ve diferente Cosa similar a lo que pasa con el cabello de Adrian cuando se transforma en Chat Noir ¿Ustedes qué opinan? ¿Es suficientemente evidencia o necesitamos más? Tal vez lo único que me incomoda de esta teoría, en caso sea cierto Es qué pasaría con los poderes de Ladybug Y me refiero a si obtendría el poder absoluto Podemos observar en la imagen filtrada que sí tendría nuevas armas Sin embargo, qué tan poderosa sería esta Ladybug Y por qué necesitaría la ayuda de Queen B Adrian tendría que haber sido vencido o atrapado por Hackmod Para que entregue sus miráculos a Ladybug Pero, ¿cómo lo hizo sin revelar su identidad? ¿Lo escondió? ¿Se lo lanzó? ¿O cuando se estaba destransformando lentamente le entregó su miráculos? ¿O se escondió antes de darle su miráculos? Como en el especial de Nueva York Este es un tema muy complicado de hablar Porque estaríamos hablando de que existe la posibilidad De que Ladybug sepa su identidad para este punto de la serie Estas son demasiadas preguntas sin resolver Así que espero tu teoría en los comentarios Opción B ¿Es solo un power up? En el anterior video que hicimos Revelando los secretos del trailer 2 Una teoría que comentamos es que es muy probable que Ladybug utilice un nuevo power up en esta temporada Es decir, que Ladybug come un macaroon de forma que adquiera nuevos poderes Shadow Moth es mucho más poderoso que antes Así que es muy probable que pase esto Que Ladybug y Chat Noir consuman un macaroon mágico que les dé nuevas habilidades Y también nuevos trajes Aunque puede que Adrian sea atrapado antes que esto suceda Una de las mejoras podría ser la motocicleta que vemos en el trailer Además del traje y las coletas que se ven diferentes Sin embargo, ¿qué poder podría estar usando? Pues si no viste el anterior análisis Aquí te recordamos la teoría Los Lucky Charms Infinitos Originalmente estas piedras que están viendo en pantalla Eran las pociones Pero las cambiaron en la serie Sin embargo, no los poderes Ya van usando dos Los poderes del espacio y del agua Y un poder resalta sobre los demás Infinitos Lucky Charms Ya que esta podría ser la solución para vencer el ejército de Amox y Akumas Una pista podría ser el broche que lleva Marinette en su cuello Este podría ser un objeto mágico que usa para transformar objetos comunes en Lucky Charms Y es por eso que lo usó en la moto que lleva consigo La única desventaja que le veo a este poder es que ella elegiría los objetos Y ya no tendría la ayuda mágica de tener el objeto ideal para vencer al enemigo También se me viene otra pregunta en la mente ¿Será que usó este poder para mejorar su traje? Esta pregunta no me deja dormir por las noches Aunque bueno, podría ser un cierre simplemente Además, Feri comentó Power Up en Twitter en alusión al traje Así que personalmente esta teoría es la que más me convence Ya que Feri casi nunca se equivoca Opción C Marinette está creciendo Ok, digamos que Marinette realmente no está usando ningún Power Up Es posible que este traje sea la evolución del traje de Ladybug a una más adulta Después de la aparición de Su Han Y un entrenamiento más a la medida de un guardián de los Miraculous Podría ser que Marinette se haya reinventado Y con sus nuevos conocimientos haya cambiado su traje para representar su evolución Recordemos que ella puede cambiar su traje a voluntad Se explicó desde hace ya muchas temporadas Y con el historial de Zack de no gastar dinero en modelos 3D Que no vuelvan a gustar hasta el cansancio una y otra vez Esta teoría me parece muy genial Ya que en caso de ser cierto Marcaría un antes y un después de la forma en como vemos a Ladybug Es decir, dudo que cambien el traje solo para un capítulo Y esta sería la prueba fuerte de esta teoría Déjenme su opinión en los comentarios El Jojo es un portal Al parecer el traje no es el único que cambió Vemos que el Jojo también tiene una nueva funcionalidad Sin embargo, ¿Cómo funciona esto? Acá hay de dos O Ladybug, como hemos visto anteriormente ¿Puso el Miraculous dentro del Jojo para que sea más portátil? ¿O realmente hay una mejora en el Jojo? Y este ahora puede conectarse con la caja de los Miraculous instantáneamente Y de hecho, tendría sentido por los puntos negros que vemos en la caja huevo de los Miraculous Que tal vez conecten con el Miraculous de Ladybug Lo cual de hecho estaría muy padre Porque es mucho más práctico Y aunque era genial entregar la cajita y se veía hasta un poquito más místico Marinette ya había perdido anteriormente esas cajas Así que con esto se ahorra este tipo de errores La nueva Queen Bee Ahora sí, hablemos de Queen Bee A primera vista, nos damos cuenta de que el Miraculous no es igual al que conocemos Se ve diferente Y esto de hecho puede ser por el portador El diseño del traje también cambia Y está alucinante Las flores del traje le dan un toque muy avispado Y muy hermoso Y definitivamente todos queremos saber ¿Quién rayos está en el traje? Así que de una vez pasemos a las teorías más comentadas por los Fandars Opción A Es un nuevo personaje Comencemos por lo obvio Esta portadora de Queen Bee es muy diferente a la que conocemos Desde su cabello largo hasta sus zapatillas con estilo Nos transmiten una vibra que Chloe jamás nos transmitió Desde el 2019 con esta filtración de la nueva Queen Bee en pantalla Sabemos que habría una gran posibilidad de que Chloe no repita su papel como heroína Siendo este nuevo personaje Uno con una apariencia más amigable y positiva E incluso hasta con una apariencia que le da un poquito más de edad Es decir, se ve mayor que Ladybug Esto incluso se confirma por las trabajadoras de animación Que literalmente lo comentaron Por lo que ya nos veníamos preparando para la confirmación de este cambio Sin embargo, no todo es lo que parece Así que escuchemos la siguiente teoría Opción B El cambio de Chloe Ok, ok, teniendo en cuenta que los juguetes de Miraculous Ladybug Ya nos han revelado spoilers Esta imagen me voló la cabeza Sí, esta es la nueva versión de Queen Bee en la línea de juguetes Pero, ¿notan algo interesante en su cabello? Tiene un mechón de color rosa ¿Y quién más tiene un mechón de ese color? Sí, la nueva Queen Bee El problema es la caja de este juguete Ya que explícitamente dice Chloe Y a menos de que curiosamente este nuevo personaje tenga el mismo nombre que su antecesora Estoy, a lo mínimo, curioso y sospechante al respecto Pero, esto no queda aquí En Instagram, la actriz de doblaje de Chloe Mencionó que pasaron cosas muy importantes para Chloe Y bueno, tal vez, ¿a esto podría referirse? Adicionalmente, este nuevo diseño de Queen Bee No se parece mucho al arte conceptual que nos habían spoileado hace mucho tiempo atrás Y de hecho, el filtrado sí parece mucho más a la Queen Bee original Sin embargo, este nuevo diseño es totalmente diferente Y sí, pudieron haber cambiado en el camino Sin embargo, también podría ser que esté usando un poder adicional Es decir, Ladybug tiene que estar muy desesperada para llamar a Queen Bee de nuevo Sea quien sea su portador Así que, allí está el detalle Algunas teorías dicen que se trataría de Audrey La mamá de Chloe Sin embargo, yo personalmente no lo creo En especial por las zapatillas que porta Son demasiado juveniles ¿Recuerdan que hace mucho tiempo Winnie nos bromeó con que aparecería la prima de Chloe? Bueno, se desmintió el momento Dijeron que era una broma Sin embargo, era la segunda temporada Y ya quedó claro de que no podemos confiar en sus desmentidas Así que, bueno, lo dejaré ahí ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ahora, antes de terminar con esa teoría Tengo que decirles una mala noticia Y es que al parecer, Queen Bee ya no se llamaría Queen Bee Es que Ferry, la administradora de Miraculous México Nos confirmó que ese ya no sería su nombre No voy a poner palabras en la boca de Ferry Pero me da la impresión de que con esto también estaríamos confirmando de que no es Chloe Pero supongo que ya lo veremos cuando se estrena el capítulo Lo que me lleva a que este capítulo podría ser Queen Banana Uno de los capítulos que nos espoyleó Gloop se llamaba Queen Bananas Y si bien, todos creíamos que este título sería una referencia a que tal vez aparecería Kim Ya saben, por su Kwami, que es un mono Y bueno, a ellos le gustan las bananas Tengo una teoría alternativa En el lenguaje americano Bananas Si bien hace referencia a la fruta En el lenguaje cotidiano también se usa para decir que uno está loco O está haciendo una locura Por ejemplo, si yo quisiera decirle a Chloe que se está comportando extraño Y está totalmente loca En inglés le diría You must be bananas Y eso es lo que creo que podría significar el título Es que Chloe, o tal vez alguien relativa a ella Que se parezca mucho Está actuando de una manera muy rara o diferente a lo que es Chloe Y tal vez, en el caso de que no sea Chloe Se parece tanto físicamente a Chloe Como es el caso de Adrian y su primo Félix Que la gente piensa que es Chloe Y de hecho puede que la confundan en el capítulo Y crean que se está comportando de una manera demencial Porque ya saben, Chloe no se comporta amablemente ¿Qué les parece mi teoría? No creo realmente que sea Chloe, personalmente Pero sí me gustaría ver un cambio radical en ella Aunque es más probable que sea otro personaje La moto oficial de Ladybug Tal vez la parte más rara del tráiler Es la moto de Ladybug que vemos detrás de ella Porque ya se nos había espuleado en un juguete de Ladybug Que nadie le prestó atención Porque, ¿para qué necesitaría Ladybug una moto? Ni siquiera yo pensé que lo vería en la serie Y más importante aún, se me viene esta pregunta a la mente ¿Fue creada con el propósito de derrotar al villano O huir con la nueva Queen Bee? Ok, sé que es algo loco Pero se me ocurre un escenario donde Ladybug necesita la moto Así que escúcheme con atención Si bien sabemos que Ladybug fácilmente puede cargar a una persona por los tejados ¿Qué pasaría si Ladybug está lo suficientemente agotada Como para no poder cargar a la nueva Queen Bee? Y más aún, si no estaba a su lado Si tenía que buscarla ¿Qué hay si ya no tenía las fuerzas para moverse? Y la moto fue la solución Además, ¿qué pasa si tenía cosas encima como el huevo de los Miraculous? Recordemos que esas motos tienen compartimientos para guardar cosas Hay muchas opciones en juego Aunque la verdad es que mi teoría está algo locachona Así que espero que ustedes tengan una mucho mejor Los estaré esperando en los comentarios Estaré encantado de leerlos Aunque me imagino que esa moto si va a velocidades increíbles Para poder evitar al villano de turno Los spoilers que no vimos Ahora sí, hablando de los juguetes de antes ¿Se dan cuenta de que hay un centenar de juguetes que salieron con cosas Que podrían pasar en la serie que nunca tomamos en cuenta? No solo diseños que ahora podemos ver que son reales Sino que literalmente desde el 2017 Tenemos muestras de que nuevos diseños Vestidos, trajes, poderes, etc, etc Han aparecido a modo de juguetes Y que no hemos visto en la serie Y tal vez sea Porque estos juguetes están basados En los diseños de futuras temporadas Solo que nunca se esperó que demoraran tanto en salir Y sé que estás pensando en que esto es una locura Pero literalmente pasa con empresas incluso mucho más grandes Como Disney Muchos spoilers de Infinity War y Endgame Se spoilearon con Funkos y juguetes de Legos E incluso ahora con WandaVision Espoilearon personajes que todavía no salían en Funkos Pasa Y creo que hay que darle mucho más importancia a estos juguetes Slash posibles spoilers Ya para concluir este video Me gusta la idea de una nueva Chloe Aunque hay muchas pruebas por ambos lados Es decir, entre que es Chloe o es otro personaje Pero particularmente hay un detalle Que a mi me convence de que se trataría de otro personaje Y es que el Miraculous es diferente Inicialmente pensé que era un error por el estudio de animación Pero recordé que el Miraculous cambia dependiendo del portador Tal como vemos en el traje Así que este nuevo personaje Y lo digo con mucha seguridad porque Ferry literalmente lo confirmó Y es raro que ella se equivoque Va a ser muy diferente a la Chloe que conocemos Y creo que es lo que nos quiere enseñar este trailer Y más aún con los grandes cambios en su disfraz Ni siquiera los zapatos son algo que Chloe usaría Porque son muy juveniles Y son tenis pintados a mano Algo que Chloe jamás haría Aunque si de veras deberitas viéramos a Chloe cambiada Wow, sería un buen giro a todo Y también me daría algo de miedo ¿Es Amber Bourjois inspiración para este personaje? Tal vez Todo será revelado a su tiempo Solo les digo que estemos pendientes de los juguetes Que revelan más de lo que creemos Quiero agradecerles a todos los founders Que me acompañan en las redes Y que me comenten las noticias Y también mi equipo de founders Conformado por Camila, Carlos y Ronald Que me mantienen al día con todas las noticias Y todos los que también me envían las noticias Y teorías por inbox En serio, son los mejores Yo me siento mucho mejor de mi enfermedad Y bueno, a darle todo con los videos Los quiero un montón y nos vemos en el siguiente video Bye, founders Cheers 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 Food Sales analogy nett ogrande ropes y controversy comes in it跟